Las castas son clases sociales impenetrables. La palabra casta la acuñaron los europeos cuando visitaron India por primera vez para describir, para definir las clases sociales de la India que son una forma cristalizada de organización en la cual el que está en la casta de abajo no puede ir a la casta de arriba y tampoco se pueden casar entre sí y tampoco se pueden integrar en una familia. Esto es obviamente la forma arcaica que tomaba esto, después fue evolucionando con el tiempo pero quedó la palabra casta para definir esto. Una clase social impenetrable, un estrato que no se puede cambiar, digamos, que uno no puede ni ascender ni descender socialmente porque ya está estipulado a qué casta pertenece de nacimiento. Bueno, hubo muchas veces que se habló de casta en política y no siempre fue desde la derecha. Por ejemplo, en España, Podemos, el grupo de Pablo Iglesias, denunciaba la casta, la casta española que dirigía los negocios, que dirigía los medios, que dirigía la sociedad civil, que también entrelazada con la realeza, dirigía la política en España y en Gran Bretaña, por ejemplo, también ha sido denunciado un funcionamiento como el de una casta en libros como el de Owen Jones, que yo recomiendo mucho, un libro que escribió que se llama El Establishment, donde, bueno, es un librazo para mí, pero donde él habla de la desigualdad en el Reino Unido y cómo se multiplica, cómo se reproduce a lo largo del tiempo debido a esto, la impermeabilidad de determinados estratos sociales. La pregunta es, no si hay una casta o no, sino a qué identifica uno con una casta. Porque yo también estoy bastante de acuerdo con la idea de que en Argentina hay una clase dominante, por ponerlo en términos más de las ciencias sociales, una clase dominante que no llega a ser clase dirigente, porque no genera la referencia en el resto de la sociedad que hace falta para que uno sea eso, sea un dirigente legítimo, y que, sin embargo, tiene un montón de privilegios, un montón de privilegios que se expresan en los lugares donde viven, en el hecho de que tienen a su disposición lujos y confort que otros en la sociedad no tienen, de que ocupan los barrios más lindos, con más árboles, de que ahí se reproducen valores que son los suyos, los suyos tanto en términos culturales como religiosos y demás, y que, obviamente, esto se traduce en lo económico, porque en el capitalismo es así, el que tiene más guita es el que tiene más de todo lo demás. Bueno, la discusión de si hay una casta que dirija todo en la Argentina es una discusión que, me parece a mí, no es tan rica como la de qué integra esa casta. Porque, claro, privilegiados hay, claramente, en la sociedad argentina. La cuestión es quiénes son los privilegiados. Bueno, Delfina Torres Cabreros, que trabaja como periodista en la sección Economía del diario ART, estuvo en IDEA. Y ahí le preguntó algo a Javier Milei que hasta ahora nadie le había preguntado. Y que es una pregunta muy simple, que a Javier Milei lo hizo tartamudear y embrollarse en dos minutos de respuestas que no vas a poder creer. Escuchá lo que le preguntó Delfina. Los empresarios de acá no son la casta. Lo que vos tenés que entender es que si hay corrupción es inherente a la existencia del Estado. Nadie puede comprar favores que los políticos chorros no tienen para vender. El problema es la política, que es la que tiene el monopolio de la violencia. Sin eso no tendrías favores creados artificialmente por los políticos ladrones. El problema son los políticos. El problema es el Estado. Después vos tenés que sobrevivir contra esa basura inmunda que es el Estado. No puedo quejarme de alguien que lo que está tratando de hacer es de sobrevivir frente a ese monstruo inmundo que es el Estado. ¿Por eso decide participar de un evento como este? Yo vengo, digamos, a mí me convocan, vengo y hablo. O sea, todos los que me quieran escuchar, que me escuchen. Yo vengo y hablo. ¿Cuál es el problema? O sea, yo, digamos, estoy tratando de hacer una Argentina mejor para los argentinos. Eso sí, tengo grandes problemas con mis compañeritos de trabajo. Hay muchísima tela para cortar en esto que respondió Javier Milei. Pero lo primero que me llama la atención a mí es cómo Milei, frente a un grupo de privilegiados como los que estaban reunidos ahí en IDEA, claramente, gerentes de multinacionales, directivos de empresas, empresarios mismos, dueños, también políticos, si querés, también, porque estaban ahí todos los que aspiran el año que viene a ocupar algún cargo de relevancia en el poder. Ahí, en ese lugar, Milei no le fue a gritar a nadie. ¿Viste? ¿Viste que no tiró quemar ninguna empresa? No tiró quemar el Sheraton de Mar del Plata. No se le ocurrió absolutamente nada violento. Bueno, es porque para él eso no es la casta. Él llega incluso al extremo de justificar al coimero, al que coimea. Porque dice, yo no lo puedo culpar. Al que compra un favor, el problema es que el Estado corrupto, ¿cómo dice? Ese inmundo se lo vende. Pobrecito el que pagó una coima, entonces, ¿no? Pobre. Lo obligan a sobornar porque si no, no se puede vivir ni hacer negocios en la Argentina. Bueno, para él, claro que no son la casta los privilegiados que estaban allí en IDEA, los privilegiados que desde siempre se han juntado ahí a decir lo que para ellos tiene que hacer el resto del país. No son la casta porque son los que él cuida. Es al revés. Él se hace el rebelde frente a los más débiles y frente a los poderosos. Se achica como se achicó ante esta pregunta. Y tira mi ley, además. La corrupción es inherente al Estado. Con ese lenguaje tan de fotocopia de CBC que seduce a la gente que busca respuestas simples a problemas que son cada vez más complejos, ¿no? La corrupción es inherente al Estado. Y todos esos empresarios que estaban ahí nunca pagaron una coima, nunca pagaron un retorno en una licitación. Es más, los que estaban ahí nunca fueron beneficiarios, por ejemplo, de un subsidio estatal. No son parte del Estado también. ¿No han tenido nunca una desgrabación impositiva? ¿No han tenido nunca una socialización de sus deudas? ¿No les han permitido tener, por ejemplo, empresas offshore en todo el mundo sin que nadie los controlara? ¿No es la casta eso también? También, bueno, a mí me parece que queda muy claro ante esta pregunta que esos salvatajes, que esas especificaciones de deuda, que todos esos privilegios que le arrancaron al Estado los privilegiados que para mí también forman parte de una casta que dirige a la Argentina y que cada vez es más impenetrable para el resto de la sociedad. Bueno, me queda claro que a esa porción mi ley la quiere proteger. Él además habla en contra del Estado, dice que es inherentemente corrupto, cuando él ahora lo integra. Él es diputado, es parte de uno de los poderes del Estado. Y habla de trabajar, además, cuando él tendría que haber estado trabajando la semana pasada, discutiendo en comisión, por ejemplo, el proyecto de presupuesto del año que viene, para bajar los impuestos, como dice él, que quiere hacer. Pero no estaba en el Congreso trabajando, discutiendo para bajar los impuestos. Se fue de viaje, se fue de viaje al Congreso de Fachos que organizó Vox en España y donde terminó haciendo el saludo a Santiago, gritando, viva Gonzalo Abascal. Santiago Abascal, no me acuerdo, el líder de Vox. Imagínate eso, hasta qué punto le sirve al tipo que lo vota acá, supuestamente, para que baje los impuestos. Nada, terminó ahí. Mientras tanto, habla de trabajar, por supuesto. Bueno, están quedando claras, más claras, creo yo, unas cuantas cosas. ¿A qué casta defienden los que critican a una sola casta o a una partecita de la casta? Pero también están quedando otras cosas claras. Como, por ejemplo, cuando dice, una Argentina mejor para los argentinos. ¿Qué es eso? ¿Estoy haciendo una Argentina mejor? ¿Qué se le pegó? ¿Está imitando el eslogan de Trump? Ya ha habido otros que acá se quieren hacer los trampitos del subdesarrollo y dicen, hagamos a Argentina grande otra vez. Entonces, la verdad, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere volver a dónde? Este émulo de Trump y émulo de los fachos de Vox y émulo de Bolsonaro. Porque también estuvieron con Bolsonaro este fin de semana. Ramiro Marra estuvo con el hijo de Bolsonaro, que también vive del Estado hace un montón de años, porque fue diputado estadual, diputado provincial, diputado nacional, ministro y qué sé yo. Estuvo con Bolsonaro, mientras Bolsonaro se burlaba de nosotros, de la Argentina y del peso argentino. De paso, en un video súper montado, donde el tipo cuenta 60.000 pesos en billete de mil, como canchereando de que la moneda argentina vale poco. Bueno, es el Bolsonaro de la simbología nazi. Es el Bolsonaro que tiene una campera que dice 8-8. 8-8 es por HH, Heil Hitler. No es joda ya de lo que estamos hablando. Hay una parte de la dirigencia de nuestro país que así naturalmente se reúne con Bolsonaro. Y lo escuchaba hoy a Joaquín de la Torre de acá, a hablarlo con Ernesto a la mañana. A él no le parece mal. Le parece que Bolsonaro es parte del juego democrático. Bueno, para muchos otros en Brasil no lo es. Y parece que algunos que acá se quieren hacer, los que participan de ese juego, bueno, tampoco lo son. Bien, Milley dijo también algo sobre la educación sexual. Y me parece que marida bien con su frasecita de la casta para que entendamos a quiénes protege y a quiénes quiere hundir. Escucha. La ESI, Educación Sexual Integral, ¿continúa en una presidencia de Milley? No, no, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. Y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto. Y tampoco voy a, digamos, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrear impuestos, para lavarle el cerebro con la ideología, digamos, que vos piensas en la versión sexual. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Milley dice que hay que eliminar la educación sexual integral de las escuelas, que hay que cerrar el INADI, que es el que evita que, por ejemplo, le peguen a un pibe por ser negro o por tener una discapacidad en una escuela, el que sanciona a alguien que dice una barbaridad en un medio contra una minoría. Mirá qué rebelde el león, ¿eh? Mirá qué rebelde. Rebelde como monaguillo de iglesia o como cura pedófilo, en este caso, como pastor evangélico corrupto. Y ahí vamos de vuelta a la corrupción. Fíjate cómo una cosa tiene que ver con la otra. La trama de corrupción que hay en derredor de los evangélicos neofascistas que acompañan a Bolsonaro en Brasil es una trama tupidísima, una trama que conocemos hace muchísimos años de ver simplemente cómo desembarcaron acá las iglesias brasileñas, las iglesias electrónicas, que sí le lavan la cabeza a la gente, no como la educación sexual integral. Bueno, es el mismo Milley el que dijo una cosa y la otra en un mismo fin de semana. El mismo Milley al que haríamos bien en empezar a llamar facho, como llamaban a los fachos en los 80, como lo llaman en la película, en 1985. Porque son fachos. ¿Qué querés que te diga? Si después ellos se victimizan y dicen ¡Ah, nos dicen fachos! ¡Miren qué violentos! ¡Miren qué agresivos que son ellos! Bueno, basta reproducirles sus propios audios para ver que los agresivos son los fachos. Una vez más, como pasó siempre durante la historia, agresivos con todos los que sean débiles, porque a los poderosos de verdad, como a los empresarios o a la iglesia, no, a esos no se les animan. ¡Papapas, salvo! ¡Cosas! ¡Cosas! ¡Hasta las 16! ¡Con Alejandro Bercovich! ¡Gracias!